Muy buenas y bienvenidos un día más al canal. Hoy, como podéis ver, estamos en la horteta de Busy, que hemos venido desde casa de Iván, que resulta que son... son vecinitos, o sea que se nos ha hecho el viaje... muy corto, y nada, y Busy está esperándonos... ahí. Hola Busy, ¿qué tal? Bien, aquí estamos, un rato en el huerto. Lo primero, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Nada, gracias a vosotros por venir a visitarnos. Y por tu tiempo también, que sabemos que eres un tío muy ocupado. Iván dice que eres un tío muy ocupado. Por desgracia sí, de verdad. Así que, nada, pues, queremos que nos cuentes un poco tu proyecto, ¿no? ¿Qué tienes por aquí? Luego ya entramos un poquito más en detalle, pero vamos a dar un paseíto si te parece, nos enseñas un poco cómo lo tienes, porque estamos viendo que ya estás cambiando cositas. Sí, exacto, ya estamos cambiando temporada, y al final estamos ahora con un poco de trabajo de... Las plantas que ya no son productivas y que ya no nos van a dar nada, quitarlas, nos ocupan recursos, y los recursos últimamente están muy limitados, y tenemos que empezar a cambiar ya a plantas, que sí que van a agradecer ese espacio y nos van a dar recursos y alimento de aquí a un tiempo. Claro, porque tú luego las plantas, por ejemplo, ahora cuando cortes todos esos tomates, lo dejas ahí... Eso va todo al suelo, y al final trabajo mucho lo que es la materia orgánica, prefiero un suelo vivo, y aunque tenga que estar pasándola de brozadora cada 15 días, que no un suelo muerto, meter glifosatos y meter historias, y al final, si nos cargamos el suelo, nos cargamos la vida. Hombre, ahora está muy... Es como... No vamos a verlo, una moda, pero es verdad que es lo que está funcionando, ¿no? Sí. A mí la verdad, bueno, yo lo practico, como te digo, el proyecto este empezó hace seis años, y desde que esto era un campo de naranjas totalmente abandonado, ocho años, naranjas que ya no producían nada. Monocultivo, ¿no? Sí, monocultivo, como puede ser cualquier campo que haya por aquí, y yo cuando lo compré, yo te digo, no había nada, solo estaban las naranjas, medio modibundas, vinieron, labraron una vez, y desde ese día el suelo no se ha labrado. Aquí trabajamos la no labranza, usamos mucho, jugar mucho con el suelo, con la altura, con el compost, aprovecharlo, y las únicas zonas que labramos aquí son la parte donde tratamos boniato, porque al final el raíz se necesita, y el patatal, las únicas zonas que se labran. El resto está totalmente sin labrar. Claro, pero es que está habiendo, ahora se está demostrando que al final el suelo es la vida. O sea que, sobre todo agricultores, agricultores más tradicionales, les cuentas eso y dicen que... Ya me contarás aquí en el pueblo, yo soy el bicho raro. Es que al final, vamos, yo creo que es mucho más cómodo. O sea, a mí el mejor huerto que me ha funcionado es el más salvaje. Tienes que, es verdad, no queda bonito, no es el típico huerto que tú llegas y de aspecto visual, dices... Exacto, visualmente, visualmente, a lo mejor para la gente le impacta el que vea trozos de hierba, pero claro, es que esto realmente en unos meses ya no está, claro, forma parte del suelo, y a mí este suelo es un suelo que es rico, es un suelo sano y al final lo que te digo, yo por ejemplo meto la mano, tengo lombrices, tengo 200.000 bichitos de bola, meto la mano por ahí en cualquier campo de aquí, de cualquier vecino y verás lo que tengo. Y luego de cara al agua, es una esponja esto. O sea, a mí, bueno, has visto ahí el ejemplo, ahí tienes una balsa y aquí no tienes nada y ahí cayeron 50 litros aquí. Yo creo que para mí una base de una agricultura ahora mismo sostenible es un suelo estructurado y un suelo vivo. Y luego conocer también un poco el tema de los bichitos, que, bueno, tanto los bichos como lo que hay por debajo un poco de la tierra, porque nosotros estamos ahora con un chico, con Mario de Wonder, que es biólogo y zoólogo, y es lo que nos dice, es lo que tenemos que conocer la función de cada insecto, un poco, no ya solo en el huerto, sino en el medio ambiente, que al final nos cargamos todo y no sabemos que estamos yendo en nuestra cronta, igual que pasa un poco con las malas hierbas, malas hierbas, porque es el nombre que se le ha puesto, pero... Sí, al final son hierbas o pueden ser... De hecho, mucha de la mala hierba que tengo ya en el huerto es comestible, o tiene su función. O la verdolaga. La verdolaga. La verdolaga que todo el mundo es una maravilla. Es una maravilla, luego tienes otros tipos de flores que, por ejemplo, bueno, ya sabes que tengo un proyecto de abejas, yo en verano mis abejas tienen flores, normalmente cuando vas por ahí no tienen flores, las abejas en verano lo pasan mal y mis abejas en verano van cargadas de polen. Para mí es mucho más agradecido el huerto de otoño-invierno que el de primavera-verano. Claro. Ayer nosotros lo hablábamos de la segunda primavera esta que es un poco el otoño y yo noto como un mejor aspecto en todas las plantas en esta segunda primavera que es la primera. Y luego lo que hablábamos también que todo el mundo se piensa que el huerto es primavera-verano. O sea, es un poco, yo creo que es la época cómoda. Exacto. Es la época que la gente va al chalet, la gente que igual tiene esa segunda vivienda o lo que sea y bueno, pues voy, tengo mi huertecito que lo tengo a mano. Pero digo yo, para mí, a ver, en verano siempre es lo mismo. Son pimientos, berenjenas, calabazas, así. Al final parece, no es un monocultivo, pero sí que es verdad que parece como que, excepto yo, por ejemplo, Iván, que somos también mucho de innovar en plantas y poner cada vez plantas, probar diferentes tipos de melones. Yo, por ejemplo, este año en melones tengo 14 variedades de melones. En pimientos, al final siempre vamos variando, pero sigue siendo una base. Pimiento, tomate, tal, tal, tal. Sí, es un poco el kit de iniciación, por así decirlo. Luego te vas al invierno y es que tienes verdura china, que tienes mizuma, pak choy, tap choy, col china, luego te vas a las brásicas, luego te vas a las habas, al final, para mí, el abanico es mucho más grande en invierno que en verano. Y más fácil, ¿no? Porque no tienes que estar tan pendiente del riego, Exacto, al final, el riego lo tienes hecho en el tiempo. Ayer los 50 litros prácticamente he puesto una semana sin regar, tranquilamente, o incluso más. De hecho, el año pasado, el otro que hubo, el año este que yo vio aquí en Valencia, marzo y abril, prácticamente todo, yo pensé, estuvimos casi tres meses sin regar. Claro. O sea, al final, también es un proceso, creo yo. Y a mí, yo ya os digo, a mí me gusta mucho la huerta de invierno. De hecho, una de las cosas que estamos fomentando ahora mucho es que la gente plantee realmente en otro invierno. Y tú aquí ya estás cambiando, ¿no? Sí, aquí realmente, de hecho, este fin de semana ya estuvimos transformando los tres bancales que habíamos preparado. En este, por ejemplo, habían tomates y aquí ya hemos metido un mix de lechugas, de escarolas, de repollo, este sobre todo es repollo y lechuga. Digamos que tenemos la mitad más o menos de lechuga y la otra mitad de lo que ya es brásica dura, que son las coles, colpaperina, diferentes tipos de coles. Luego, tenemos... En septiembre es la vuelta al cole, ¿no? De los niños y de la huerta. En septiembre se nos junta un poquito todo demasiado. Como veis, aquí es lo mismo. Aquí vamos a otro. Este ya sí que es totalmente de brásica, aquí tenemos un montón de variedades. Si la gente lo ve muy juntos es porque yo trabajo mucho también en un huerto en biointensivo, porque al final yo me he dado cuenta que la planta no hace falta darle un metro para trabajar. Las plantas trabajan muy bien y sobre todo, súper importante para trabajar el huerto en otoño es que no dejamos el suelo que dicen, no, reposamos, no, el suelo siempre tiene que estar vivo. Y al final vamos plantando y ahora sí transformando. Aquí hemos quitado, por ejemplo, en este bancal de aquí de los maíces había calabacines que ya están quitados, hemos dejado el maíz porque el maíz se le falta un poco. Mira, aquí por ejemplo en este bancal nosotros trabajamos mucho el tema de tampoco quitar la raíz, lo que hemos dicho. Aquí está la raíz. Claro, eso al final es comida para los microorganismos ahí abajo. Es que al final esta raíz forma conductos. Claro. Cuando se la coman los insectos y la vida microbiana eso es un conducto para el agua, para que canalice para abajo. Al final el alimento vuelve a transformarse otra vez en alimento para el suelo. Para mí es súper importante. Yo no quito las raíces. Nunca las quito las raíces. A ver, al final tú, por ejemplo, aquí te pueden caer 300 litros que no se te va a mover la tierra. Nada. Aquí no tienes escornacería ni tienes nada porque es... De hecho, estos son 50 metros y mira dónde está ya ahí. Claro. Ayer caería, bajaría para abajo pero aquí puedes meter la mano hasta donde quieras. No, no, que si se ve... Que está suelta. O sea, aquí trabajamos, metemos muchos kilos de materia orgánica. Claro. Materia orgánica para mí la base. Sí, además que todo el mundo puede tener acceso. Tú tienes muchas... Yo tengo muy cerca. Pero al final en casa si te preocupas un poco también puedes sacar y todo eso. ahí hay una compostera. Claro. Que esa es la compostera que yo usaba en mi casa cuando yo empecé con el huerto una vez me vine aquí antes de tener el terreno este. Yo compostaba en casa. Claro. Que no saca la misma cantidad. A ver, obvio porque, joder, aquí tienes metros. Pero para mí es muy importante desde siempre, desde el principio. Claro. De hecho, Iván, alguna vez hemos hecho algún viaje de compost. No, al final eso es vida. Y luego estoy viendo que tienes, bueno, tampoco son muy elevados. No. Pero tienes bancales medio elevados y en suelo por algo en especial. Por comodidad y por aportar materia. Porque al final yo pienso que si trabajamos el Nodic ir a ras de suelo vamos a tener una carencia de nutrientes porque no la aportamos. Aquí ahora ha llovido y aún lloviendo aquí marca más de 20 centímetros. Ya. O sea, aquí puedes meter la mano hasta abajo y vas a tener, aquí habían 40 centímetros de compost. Claro. Antes de la lluvia. Ahora ha llovido y lo bajas para abajo. Si vamos a ras de suelo es muy difícil sin labrar el poder llevar un suelo en no labranza. De hecho, ya te digo, aquí no se ha metido una máquina para labrar en seis años. No, pero a mí me parece mucho más bonito. Y de verdad que una vez que empiezas a conocer, porque yo ahora me estoy volviendo muy friki de la vida que hay arriba, las raíces, las... Ay, que no me sale ahora... La vida microbiana del suelo. Las micorrizas y demás, toda esa historia y es un mundo. Es un mundo. Es un mundo y que no paras de aprender, de conocer y una vez que sabes cómo funciona, además es que haces hasta experimentos ya un poco de... Sí, vas probando de diferentes formas. Ya te digo yo, además, gracias al trabajo que también trabaja, trabajo de esto, pues al final es... Tanto el huerto es una formación continua, es un aprender siempre, siempre vas a ver algo. Yo, sobre todo el tema de la observación, me gusta mucho observar. Yo vengo, miro, remiro, vuelvo a mirar, vuelvo, este está creciendo, este va bien, este porque no va bien, este va mal... Y al final, es mirar, aprender y entender. Claro, es que yo creo que la observación... Yo, igual, yo hay veces que como la gente me vea desde fuera de la finca, dirá, ¿y ese qué hace ahí tirado mirando a lo mejor a la nada? Pero es verdad que tienes que conocer dónde estás. Sí. Porque es verdad que aquí no funcionan las cosas... Hablábamos con Iván que está a 15 minutos de aquí y el suelo este no tiene nada que ver con lo que tiene él. Él, yo le digo que tiene una cantera... Sí, sí, no es... Yo admiro que haya sacado algo de ahí. Yo se lo digo a mí cuando me dice es que mira este que me está diciendo qué tal, le digo, primero tiene que conocer tu terreno para simplemente dignarse a decirte qué mierda de tomate que tiene. Claro. Pero qué estás diciendo si tienes una cantera. Sí, yo le digo tú hacer lo que estás haciendo tiene un mérito muy grande porque yo esta tierra por la que pasaba antiguamente el río es un lecho de río y es la tierra negra que le llaman es una tierra muy fértil de hecho esto me la quería comprar. Me dijo que me compraba la tierra luego me ponía el sitio y dije que ni de coña si me compro un terreno con esa tierra es para tenerla yo para venderla. Pero él él tiene mucho trabajo yo se lo digo tú tienes mucho trabajo de fondo porque él y esa la tiene muy bien pero él hace cuando empezó hace dos años allí era blanco yo decía es que estás trabajando en una cantera. Sí, por eso un poco también el objetivo nuestro de las entrevistas es mostrar que no estamos en España por ejemplo luego iremos ahí alrededor del mundo pero en España mismo o sea casi en el mismo pueblo no funciona lo que te funciona a ti no le funciona a él y al revés. En este pueblo de hecho aquí tienes tierras con mucha materia orgánica y a lo mejor a 500 metros tienes campos que la tierra es totalmente blanca es que depende mucho de al final la tierra como se haya creado lo que haya habido alrededor para todo eso pero ya te digo yo la verdad es que se lo digo muchas veces Iván que para mí tiene mucho mérito lo que él hace allí. Sí, sí por eso que nosotros lo que queremos es hacer entender a la gente que no todo funciona no es llegar compro mi plantita de tomate la pongo la riego y funciona o sea que tienes que ser consciente de lo que tienes lo que puedes hacer y hasta dónde puedes llegar o sea no negamos que él pueda llegar a tener una huerta pero y la va a tener va a tener mucho más trabajo que a lo mejor que por supuesto yo tengo mucho más trabajo de hierbajo porque él no tiene hierba pero ya quisiera yo o sea yo creo que él ya quisiera tener hierba y tenerla al suelo claro por eso pero que al final cada uno tenemos que ser conscientes de que nos tenemos que adaptar a lo que tenemos y no yo de hecho empecé cuando mis comienzos fueron en un balcón con mis macetitas de tomate mi macetita de fresas luego pasamos a una terraza terracita con plantitas con melones con sandías ya fuimos subiendo un poquito el nivel y luego ya vinimos a huerto claro y yo la verdad es que yo siempre lo digo y siempre lo recomiendo que aprovechen cualquier espacio que tengan sí y que y que realmente sepan el la satisfacción de poder plantar y cultivar tu alimento claro nosotros queremos hacer mucho hincapié sobre todo en los niños que no que empiecen a aprender a que las zanahorias no vienen de una bolsa exacto o sea que las zanahorias se cultivan o sea entonces estamos ahí encaminando nuestro proyecto de una escuela de granjeros o agricultores tenemos que tener tenemos que tener la mala costumbre de cultivar nuestro alimento sí porque vosotros llegáis a conseguir prácticamente no comprar durante todo el año o hay la autosuficiencia en cuanto a a producción en verdura yo te diría que estaré en torno a un 80 90% ¿por qué? porque al final tengo chiquillas y también dependes un poquito muchas veces de alguna cosa que yo planto muy escalonado yo no planto todo de una entonces igual yo ya empiezo a tener producción en tres o cuatro semanas pero en ese stand-by entre que yo quito y yo pongo siempre puede haber algo que yo no tenga pero aquí entra en juego el tema de la conserva Iván lo sabe yo soy yo hago yo hago mucha conserva de todo de hecho te hago también fermentaciones lácticas algún montón de cosas aprovecho mucho para luego tener yo hace años que no compro tomate frito ni tomate natural años yo igual hago todos los años 40, 50, 60 botes pimientos guindillas guindillas todas para ti sí deshidrato deshidrato mucha fruta muchas cosas y al final siempre tienes un poco pero es lo que te digo que se puede lograr sí pero yo mira justo esto lo hablaba con un amigo mío el otro día las personas somos cómodos ya y si lo tenemos cerca es muy difícil ser autosuficientes cuando tú te vas a vivir en medio de la nada eres autosuficiente porque también cuando empiezas a conocer la diferencia o sea yo de llegar comprar un tomate rosa de estos de barbastro pegarle un bocado como si pegase un bocado a un corcho y que no sepa nada a un corcho exacto a coger un tomate mío y es que mira se me ponen los pelos de punto o sea de coger un tomate mío y es un filete o sea es que es carne mi cena favorita de verano es un tomate con una lata de atún y ya está y ajo yo ajo le meto ajo a todo yo aquí cultivo muchísimo ajo yo vinagre mi hija vinagre se lo ponen todo vinagre y limón o sea yo los limones me los como como mandarinas sí mi hija te me dije igual yo te digo yo la verdad es que es eso es realmente cuando cultivas o cuando te dan alguna persona que tienes cerca y pruebas lo que es realmente el sabor porque es eso es sabor porque por desgracia lo que compramos no tiene sabor que no y menos ahora que van a venir de a lo mejor bueno ya estamos importando otros países que te vienen ahí la etiqueta como que es origen nacional pero el problema ya no es que te venga no te venga no te venga sino el problema es que claro ellos lo recosechan en verde y la planta al final el fruto no tiene el azúcar que debe de tener o el sabor y es muy importante que las cosas maduren en el árbol o que las cosas maduren en la planta yo lo veo muy importante yo lo veo muy importante porque si yo te cojo a ti un tomate y te lo cojo verde y claro el tomate se madura claro pero no madura no es madura natural y el sabor no es el mismo aparte luego todo lo que le meten claro por eso te digo que ahora estamos importando de muchos sitios que aquí en España no se permite utilizar ciertos productos que es una cuestión ilógica o sea yo aquí no puedo cultivar ese tomate con ese producto pero lo puedo importar de un lugar en el que sí que se ha podido utilizar en el que se ha utilizado y al final siempre lo digo que somos lo que comemos y si tú te estás comiendo mierda al final es brutal o sea yo conozco gente que enferma y de comer de comer de comer lo que comes claro no y joder mi chica ha mejorado a nivel de salud incluso yo del momento que no fuimos de la ciudad al campo o sea yo llevo tocamos madera sin pisar un centro de salud 6-7 años y que sigamos así ¿sabes? que también nos influye ser autónomo mi hija mayor mi hija mayor por ejemplo ella cuando cuando vamos a Valencia dice que huele mal que ella ya no quiere ella ha nacido en Valencia ella ha nacido en en capital en ciudad y dice que no quiere ir porque no huele bien porque no el aire que respira no es el mismo no, no está claro no es el mismo y creo que en España estamos teniendo un fallo en en despoblar zonas zonas rurales y irnos hacia la capital de hecho mucha gente estamos haciendo el camino contrario yo creo que ahora se está viviendo eso antes era el éxodo rural que se iba la gente y ahora mucha gente cada vez más yo no volvería a la ciudad yo tampoco no tengo las comodidades que tengo en la ciudad yo para ir a comprar tengo que coger el coche no tengo no me recogen la basura no tengo un internet de calidad no yo me he tenido que preparar mi sistema de depuración de aguas grises de aguas negras no tengo esas comodidades pero no lo cambio no lo cambias yo de hecho mi hija ya no quiere mi hija no quiere vivir en ciudad claro y eso yo creo que es un es importante que al final ella valore con 12 años que prefiere estar en una zona rural que estar en el centro con todas las con todo lo que conlleva vivir en el centro a mí me genera ahora mismo un poco de ansiedad el estar en sitios con mucha gente con mucha gente o sea yo voy por una calle o sea me estoy volviendo un poco sociópata a lo mejor pero el ir a un centro comercial y voy cuando no me quedan más narices porque tengo que comprarme ropa ahora ya como voy siempre con la misma camiseta no tengo que ir a comprarme ropa son todas iguales yo ya tengo parezco un dibujo animado ya siempre la misma ropa claro o sea ya paso pero es verdad que no volvería a la vida rápida aquí tenemos la posibilidad esa de de la observación de detenernos a mirar ciertas cosas que antes se te pasaban si además si tú tienes donde vives porque yo bueno donde yo vivo sí que es verdad que lo primero que hice cuando nos compramos esa casa fue tenía un trozo de 14 metros y yo le dije a mi mujer aquí va un huerto claro o sea y yo en mi casa tengo 20 metros cuadrados que van a hacer mucho la coña con el tema de casi 20 metros sí y ese huerto a mí me daba burradas de alimentos o sea yo lo que planto en 14 metros cuadrados y luego en una L que tengo de 6 eso hay gente que no lo planta en un huerto entero o sea toneladas de comida claro por eso que al final es un poco el saber hacerlo o no es el preocupante de hacerlo y en casa tengo yo la suerte y tú tienes la suerte en tu casa de que tú sales y lo tienes ahí te quieres tomar un café sales y lo tienes ahí te apetece yo lo que digo este es el huerto y aquello es el huerto de mano claro de mi mujer de mi mujer por ejemplo oye Tony sácame un tomate voy cojo un tomate oye Tony tienes pimientos mira pues alguno para ensalada del cebollino o sea ya no puede faltar o berenjena alguna berenjena grande te metes ahí y sacas alguna berenjena que es el huerto de a mano este es el huerto más de que realmente sí de acopiar ya un poco más a largo plazo este ya es el huerto que sí que te llevas pero este realmente por ejemplo hay pimientos ya italianos que ya están ahora mismo para cosechar y esto ya serán para congelar por ejemplo esto ya los corto y los congelo y los congelo y los congelo Gracias por ver el video